Inauguración del nuevo aeropuerto de Ciudad de México El presidente Andrés Manuel López Obrador dio el lunes el banderazo de salida a la nueva terminal aérea de la capital, construida por el ejército en una base militar. El aeropuerto inició operaciones con pocos vuelos, operados por las aerolíneas nacionales Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, así como la venezolana Conviasa, única internacional hasta el momento que ofrecerá viajes a Caracas. El aeropuerto Felipe Ángeles, llamado así en honor a un militar de la Revolución Mexicana, de inicios del siglo XX, sustituye a otro proyecto que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto construía por un costo de 13 mil millones de dólares. López Obrador canceló esa obra al denunciar corrupción y un derroche de recursos, y en su lugar encargó al ejército la edificación de la nueva terminal por unos 3.600 millones de dólares. Muy orgulloso, muy orgulloso, porque hasta se me salen las lágrimas de ver esto. Es algo espectacular, es una obra monumental, pero inmensa, es un monstruo esta obra. Y en el tiempo que le hicieron, con la calidad que tiene, es preciosa. El complejo busca aliviar la saturación del actual aeropuerto Benito Juárez, que en 2021, a pesar del impacto de la pandemia, movió 36 millones de pasajeros, frente al récord de 50 millones 300 mil de 2019 antes del coronavirus. El Felipe Ángeles operará simultáneamente con el actual aeropuerto y con el de la vecina Toluca, lo que ha generado preocupaciones por el riesgo de accidentes, aunque las autoridades sostienen que cuentan con un modelo de navegación que garantiza la seguridad. La nueva terminal, ubicada a unos 50 kilómetros de Ciudad de México, también recibió críticas porque aún no se concluyen los accesos terrestres.